Buen día jóvenes, en estos momentos haremos una clase de programación y base de datos en el cual trabajaremos con el control listbox o cuadro de lista. Este es un control en el que se pueden tomar varios registros de líneas, teniendo uno o varios de ellos seleccionado. Si en la lista hay más registros de los que se pueden mostrar al mismo tiempo, se añade automáticamente una barra de desplazamiento. Para añadir o eliminar registros de la lista, en modo de ejecución se utilizan los métodos AskItem y RemoveItem. Bien, ahora procedemos a hacer un diseño de un formulario utilizando este control. Recuerden, este mismo ejercicio va a ser el que ustedes pongan en su portafolio. Bien, para este ejercicio vamos a utilizar un formulario, ya le hemos puesto el nombre respectivo y usaremos algunos controles o objetos dentro del mismo. Empezaremos con una etiqueta donde indicaremos que digite el nombre del producto. Vamos a hacer un programa para que se ingresen productos a la lista o al cuadro de lista. Y también pueda seleccionarlos y poderlos eliminar en caso de que ya no necesite los productos. Bien, entonces luego insertaremos una caja de texto o textbox. A esta caja de texto vamos a la propiedad name o nombre y le cambiamos el nombre que será txtnp, que es nombre de producto. A continuación agregaremos botones de comando, command button o button como quieran nombrarlo. Entre los botones que vamos a utilizar cambiaremos lo que son el caption, o sea el texto sobre el botón y pondremos las tres opciones para manipular el cuadro de lista y la opción de salir. Pondremos entonces en el primer botón, en la propiedad caption, cambiaremos con agregar producto. O sea, en este caso vamos a dar clic ahí, se agregará el producto de la caja de texto al cuadro de lista. El segundo botón va a ser eliminar producto. En este caso seleccionado el producto, elimina el que está seleccionado. El tercer botón va a ser eliminar todos los productos. En este caso, lo que la lista que ya se haya realizado, se haya guardado, se va a eliminar por completo. El último botón ya sabemos que va a ser salir. Bien, luego ahora nos toca insertar el cuadro de lista o listbox. Nos ubicamos en el control, damos clic y hacemos un recuadro o un rectángulo donde se guardarán los productos. Recuerden que decíamos que si hay más del tamaño correspondiente, entonces se activan las barras de desplazamiento del cuadro de lista. Le pondremos el nombre que tendrá nuestro listbox, que es LSTPROD de producto. Bien, una vez colocados todos los elementos que van en el diseño del formulario, nos procedemos a realizar los respectivos códigos. La codificación, en este caso, para cada botón. Empezaremos con lo que es agregar elementos, o en este caso agregar producto. En este caso, escribiremos el nombre de nuestro cuadro de lista, que en este caso es LSTPROD, punto, y aplicamos lo que es el método, que es ADD ETHEN. Luego damos un espacio y agregamos cuál es el elemento que va a ir en el cuadro de lista. En este caso, TXTNP, nombre de producto, punto, TETS. De esta manera, esa codificación hará que lo que esté escrito en la caja de texto se agregue a nuestro cuadro de lista. Ahora haremos el código de lo que es eliminar todos los elementos. Pondremos el nombre de nuestro cuadro de lista, que en este caso es LSTPROD, punto, y elegiremos el método CLEAR. Ese método es para poder borrar todos los elementos que están en la lista. Para la codificación del botón de borrar producto, usaremos una decisión, que va a permitir controlar que se haya seleccionado un elemento de la lista para poderlo eliminar. Para esto, utilizaremos la propiedad ListIndex, que obtiene el número de la posición del elemento que está seleccionado. Preguntamos a través de una decisión que si se ha seleccionado este elemento, para luego proceder a eliminarlo. ¿Cómo? Con el nombre del objeto, que es LSTPROD, punto, RemoveItem. Y al lado, el elemento, la posición del elemento que se va a eliminar, que es LSTPROD, punto, ListIndex. ¿Cómo? ¿Cómo? Con el nombre del objeto, que es LSTPROD, punto, LISTIndex. Bien, cerramos la decisión y luego ya procedemos a codificar nuestro último botón. Vamos a codificar el botón de finalizar. Salimos de esta codificación, entramos al botón de salir y escribimos simplemente la orden ENT, E-N-D. Bien, ahora comprobemos que nuestro formulario funciona. Vamos a dar clic en el botón de ejecutar y aparece en nuestro formulario. Agregamos entonces productos. Escribimos un producto y damos clic en agregar producto. Sí, entonces se agrega el mismo elemento que está en la caja de texto, se agrega en nuestro cuadro de lista. Bien, entonces vamos a probar con otro producto para poder agregar elementos a la lista. Damos clic y se está agregando. Este control, ¿verdad? Tenemos aquí que está haciendo, es lo que escribamos en la caja de texto, se agrega a nuestro cuadro de lista. Podemos eliminar el que queramos seleccionar o eliminar todos. Ahí vemos y probamos que sí funcionan todos nuestros códigos. Bien, vamos a entrar nuevamente al código y vamos a agregar unos elementos en el primer botón, que es para que limpie la caja de texto, para que borre el contenido en el momento de que ya se agrega. Se borra el contenido de la caja de texto y recibe el enfoque. Bien, agregamos estas dos líneas adicionales para que ejecute de manera más óptima. Adicionamos estas líneas y ejecutamos. Probamos. Agregamos un elemento a la lista. Podemos clic en agregar. Y como vemos, se elimina ya, pasa como que se traslada al cuadro de lista y se limpia la caja de texto y obtiene el enfoque, o sea, el cursor para poder seguir escribiendo. Escribiendo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!